¡Guau! Elisa, te ves bien curada, sin cejas. Yo voy a ver bien feo. Creo que te puse mucho más de que verías de esto. ¡Ay, no! ¡Guau! Las cejas son bien feo. Las cejas son bien feo y todos se van a borrar de mí. ¡Hola, divo! Locha, ya cambié de brackets, la locha, ya traímos los brackets. Ando sufriendo porque le pusieron abajo. ¡Ay, aquí tengo una rajadita! Perdón, perdón. Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué cuentan y así? Como pueden ver por el título y la miniatura de este video, el día de hoy me apoderé de este canal y así la cosa porque vamos a transformar a la lochita. ¿Por qué me dejo hacer esto? ¡Dios mío! Vean todo el maquillaje que tenemos. El punto de esto es que yo con ese maquillaje que tenemos por allá voy a hacer el intento porque la verdad no soy muy buena. Voy a hacer el intento de transformar esta carita hermosa a una braz. A una braz, a una braz. En verdad voy a parecer así como de esas de las braz, de las copias así todas. Sí, va a parecer la copia barata, así que la compras en el súper. ¡Ay, no enfoques mi grano! Lo chido de este video es que ella no sabe cómo la voy a maquillar y no se va a poder ver hasta que acabe este video. O sea, yo Eloisa me metí a internet y busqué una imagen de una braz, entonces yo te voy a transformar y te voy a vestir literal como esa braz. Y Eloisa, o sea, no nada más tienes que aquí en el video, tienes que subir fotos, tienes que hacer historias, maquillar. Me voy a dejar, pero con la condición de que en el próximo video yo también la pueda maquillar, te pueda transformar como una braz. Lo voy a hacer, pero de verdad no me voy a arriesgar a subir una foto tras que tú me transformes en braz. O sea, literal, voy a quedar horrible. Entonces, si yo que medio sé maquillar estoy viendo que tal vez quedes muy mal, entonces no así. Va a quedar horrible, así que no te conviene subirla. O sea, si la subo yo, la subes tú, así que tú sabes. Pero bueno, amigos, vámonos a la otra cámara, adiós. Amigos, como pueden ver, ya estamos acomodadas y de diferente forma y esto es para que la puedan maquillar y sí, me puedan ver, no me pueden ver por aquí, no me pueden ver por acá. Pero bueno, les voy a mostrar a ustedes cuál fue la bra que yo elegí para transformar a la lochiburí. Y es nada más y nada menos que ya quiero saber. De todas maneras, Ana les está poniendo una foto aquí en grande, gigante, en mi cara. Yo he visto tutoriales, videos de las personas que están haciendo este reto. Que pues se hacen las cejas con resistol, se las pegan como... Me siento con toda risa. O sea, para que le puedas poner como base. ¡Ay, esposito! Para que le puedas poner la base encima y que parezca que es como de tu misma piel, no sé si me explico. Creo que no te van a salir las cejas que me vas a hacer falsas. ¿Por qué? Porque te tienen que quedar igual. Pues ahí está lo que yo hice con las cejas de la locha, ahora tenemos que cepillar con esta cosita. Siento duro. ¿Sientes duro? Pues está duro. Listo. Yo he visto después que ponen como un corrector que sea apestado, cargado para que puedan tapar sus cejas. Y parezca que literal es como su piel, que no es como resistol y así. No sé si me explico. Oigan, de chiquitas, ¿te acuerdas que siempre me maquillaban? Y mi pleito era porque nunca me querían desmaquillar. Sí, siempre. Porque yo odiaba desmaquillarme. Y le decía, lochita hay que jugar a que te maquille. Y le decía, sí, sí. Pero por la condición de que tú me desmaquilles, le decía. Y nunca, nunca. Y nunca me desmaquillé y me pone a llorar. ¡Nunca cumple! Hasta la fecha no lo voy a cumplir, hermano. I'm sorry for you. Tienes los ojitos y Lisa te ves bien curada sin cejas. Y me voy a ver bien fe. Hazte el pelo para atrás porque de verdad te vas a llenar toda. Vean eso. Estoy helada. Yo siento que soy muy buena. ¿Ustedes qué opinan? Creo que te puse mucha base. Quería. Ve esto. Si esto no es prontosa, se va. Creo que te puse mucha base, pero lo podemos corregir. Es cuestión de difuminar. Es muy horrible. Eres muy llorona. Es que acércate más a mí. Acércate a mí. Ay, la mentira. Yo no lo pensé. Ay, neta, sí me haré. No, es porque tiene colágeno. Mi base tiene colágeno, entonces hace que se sienta como fresco. Pues duele. La segunda cosa que tenemos que hacer, yo creo, a mi opinión, es las cejas. Así que, pues. Vamos a intentar hacer una ceja falsa para la locha. ¿No me pusiste polvo sellado? Todavía no estoy sellando, por eso todavía no puedo. ¿Y qué vas a sellar ahorita a la ceja? Eh, sí. ¡Wow! Literal hay crumos, así como si te estuvieras descarapelando de la cara. Gracias, Mayito, eres muy bueno para comprar pegamento. Eres una brats muy hermosa, hermana. La ceja horrible. Ay, no. ¡Wow! La ceja bien fea. No, güey, te lo juro sin tener una garta bonita. Y para empezar, para que sea mejor, son como gel. Pues es que no he visto los tutoriales. Pues velos. Lucha, ¿por qué no confías en mi arte? Más base. Voy a abrir una nueva paleta porque, pues, voy a ponerle a la brochita, tus sombritas. Vuelta para acá conmigo. Hola, mira. Yo vi que tenía aquí de que rosita. Pero seguro que pensé que me iba a salir bien. ¡Wow! Te ves increíble. ¡Wow! Vean eso, vean esa obra de arte que acabo de hacer. Después, la verdad, tenía azul en el párpado, entonces vamos a ponerle azulito en el párpado. Locha, te ves increíble. Vean esas sombras hechas por dos. Ok, aquí en la cuenca le vamos a poner moradito porque el moradito es vida. ¿Cómo te sientes locha por este reto? Pues muy mal porque sé que me va a dejar horrible. Yo sé que a mi baby todos se van a poner a ver. Pues ya tienen la sombra. Yo opino que es una bandera de la comunidad. Es parecida. Ahora, en este momento, vamos a hacer lo que es las cositas que van aquí. Va a ser el ojo. Y pues se tiene que hacer con sombra negra. Pero bueno, vamos a intentar hacer lo que es el ojo de la Bratz. ¡Wow! Vean ese ojo hermoso para conquistar a Mr. Bratz. Me siento bien tonta. Vuelta arriba la mirada. Yo opino que tú tengas un ojo más grande que el otro. O sea, siento que serías como una Bratz chida, como una Bratz diferente. ¡Ay, despacito! Despacito. Ahora vamos a ponerte lo que son el highlighter. Ya que es para salir feo. Tú te callas. Aquí la que está transformando soy yo, no tú. Levanta la mirada. Cuando ya haga este reto, vamos a ir a comprar corrector blanco porque no va a estar bien bonito. ¡Ay! Claro que no, el tuyo va a estar horrible. Y voy a comprar un pegamento bueno. Yo no tengo la culpa, esa es culpa de Mariana. Yo tenía toda la intención de que tu maquillaje estuviera increíble. A ver, levanta la mirada. Mira, siento todo el polvo en el ojo. Yo opino que te ves bien. Ok. Ahora voy a agregarle un rubor. Te voy a agregar este que es como rosita. Nocha se ve que está bien entusiasmada por este shade. Vamos a poner un poquito de rubor. Te lo juro que pensé que me ibas a quedar bien, Nocha, te lo juro. Opino que también te debo de poner un poquito de brillito. Huele horrible a pegamento escolar. Mira, abre el ojo. ¡Wow! ¡Ay, me suelo bobo! Y pues para labial, yo topo. No, 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 no. Ay, yo soy bien fea. Es que ya me quedó mejor que vaguitos haciendo un café. Ok, el punto de estos labiesotes es porque las brads tienen unos labiesotes, o sea, como yo. Pero, mira, vean, vean. ¡Wow! ¡Sí parece una brad! Pero mal hecha. Como que no me he fabricado bien. Mira, tengo que hacerte la línea que hace. Mira, pero cierran la boca, sí pareces brads. Algo que me puede faltar en todos mis maquillajes es el highlight. Pues a Luisa le voy a poner uno que esté de todo bien, de todo. Y pues aquí le vamos a poner, acá le vamos a poner otro poquito. Le vamos a hacer la nariz más delgada porque es un sueño frustrado, entonces pues se lo vamos a cumplir aquí. It's not funny, get out if you're going to kitchen, you're going to laugh and make fun of me. Como la verdad es que nadie quiere. Como la versión fea. No, yo terminé. No, pues yo estoy hablando bien fea. Amigos, pues... No te veas, vamos a... Hoy nos pasemos terminó la transformación de Loiza, o bueno, mi transformación de que la transformé, ahora. Ya me perdí, me perdí entre tanto transformar. Pero bueno, es momento de que la lochita se vea, que vea como la transformé, de verdad se los juro. Yo pensé que me iba a quedar bien, yo hice lo mejor que puede, te lo juro, pero es muy difícil maquillarte así, o sea, como de que de lado, así. Nada más estaba maquillando. Pero bueno, Loiza se va a ver en el espejo porque, pues... Tiene que ver, así que vamos a ver su reacción. Dale, vence. No, 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 no. Te lo metieron. Ve 많이. Te lo metieron. Me voy a enseñar la que le dije. Igual es... No, es que ve, ve acércate. Le dije algo el otro. Que ya puede especializar el azul y el amarillo. Pero la gente así se parecen. Ay, ¿qué ya te ha pasado? Pero es que ya te digo que no son dos razones. Si lo piensan bien, o sea, yo cumplí con el reto, miren, vamos a observar parte por parte, Ivana, que yo sí cumplí con el reto, miren. Si pueden observar, no tienen las cejas donde mismo, eso sí es un abrazo. Tiene pestañas grandes, ustedes aquí están. Tiene ojos azules, como lo prometí en la imagen, tiene los labios grandes. Quería... Elisa, pero yo no tengo la culpa. ¿Tú qué opinas? Califica mi Brand Challenge. Por ser mi hermana y porque te quiero, porque estás bien, te pongo un 6.5. Te pasé, te pasé, quiero reprobarte. Pasé, pasé. Pero bueno, amigos, hasta aquí el video, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita, muy importante para que nosotros le podamos mandar saludos en el próximo video. Nos vemos cómo es, ve y nos, ¡chao! Ya. Amor, yo creo que lo... Eres la hermana fea. Eres la hermana fea de la SOS. Mándanos saludos. No, yo no voy a mandar saludos. Yo no voy a mandar saludos. Y que lo grabé, te parté, ay, para usarlo en la luz. ¿Qué tal? Esas personas, por ejemplo, ese niño de allá y esta niña de acá, me están criticando, me están criticando. Pero si yo los pongo a maquillarme, te lo juro que ni siquiera lo voy a hacer, ni la mitad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por ver el video.